Saludos a todos nuestros seguidores de CI Canadá. Quiero contarles que este sábado 20 de noviembre tenemos una nueva cita, nuestra cita acostumbrada para un nuevo CI Responde, donde además de resolver todos los temas de migración a Canadá, de la mano de nuestro consultor reglamentado Jesús Hernández, vamos a hablar de la magia de los colores en Canadá. Así es, estamos en temporada de otoño preparándonos para fin de año y vamos a hablar de cómo los canadienses se preparan para el invierno. Así que ya saben, este sábado a las 11 de la mañana, hora del este, tenemos una cita y todos son bienvenidos.